Ya todos sabemos en qué circunstancia perdió la vida Hochi Batista. Sale del vehículo el viernes del diluvio fatídico a socorrer a sus hijas. Llama o pide un delivery vía pérdidos ya que también corrió la misma suerte de él. Y yo quiero tomar el caso de Hochi para ir o digamos como ejemplo de un falso debate que se está llevando en República Dominicana. Lo que hizo Hochi Batista es lo que un padre responsable haría. De hecho, cientos o quizás miles de padres responsables en República Dominicana toman decisiones en favor de su descendencia todos los días. Solo que en el caso de Hochi, él se vio en una situación apremiante en donde prevaleció precisamente eso. El sentido del deber de proteger a su descendencia. Él no actuó de manera racional porque él estaba enfocado en socorrer y salvar a sus hijas. Eso lamentablemente le hizo saltarse aquello de que quizás lo más apropiado no era transitar por la franja específica donde estaba la... Yo no sé si era una cañada en sí porque en los barrios eso lo dicen cañada. Pero bueno, entonces cruzar por ahí en ese momento, no quiero imaginar eso. Ahora, ¿a qué voy con esto? Bueno, a que ese es el modelo de padre que se está perdiendo. Ese es el modelo de padre que se le está ocultando a las mujeres bajo el discurso de ver al hombre como un agresor en potencia. Un, digamos, heteropatriarcado es que le llaman, ¿no? Bueno, un heteropatriarca hace precisamente eso. Hace lo que sea por proteger a sus hijos. Eso es lo que hace un heteropatriarca. Y tomo la palabra porque nos han vendido el denominado heteropatriarcado como algo malo. Cuando en efecto la naturaleza dispuso que una de las funciones, las facultades del macho era precisamente proteger a su progenie porque la testosterona te brinda la fuerza para ello. Prueba de esto es que cuando la mujer quiere ser igual de fuerte que el hombre para competencia, lo que sea, o emular la fuerza D, tienen que inyectarse de manera artificial testosterona. Entonces, Jochi Batista es el ejemplo del padre dominicano que se va a perder. Y que se va a perder en la medida que, lamentablemente, muchas mujeres asumen las premisas de ese falso debate. Aquí lo que tenemos es hombres y mujeres que quieren juntarse para hacer su familia. Aquí lo que tenemos cuando se da una situación que provoca que una familia se disuelva es, digamos, vamos a ver, falta de entendimiento, digamos, una incapacidad en muchos casos para poder sobrepasar un conflicto X, una falta de comunicación, pero nada que comprometa la noción básica de querer formar una familia. Y digo esto porque se quiere desmontar ese modelo sobre la base de maximizar sus imperfecciones. Pero caramba, tiene que ser imperfecta porque quienes constituyen esto, este modelo, son elementos imperfectos. Son seres humanos. Jochi Batista es el modelo de padre que se pierde en ese discurso. Porque a la mujer se le vende o se le está vendiendo otra cosa. Que de hecho hay un debate que se ha querido hacer ahora en donde se plantea si lo que hizo Jochi Batista era un asunto de pérdida de cordura o heroísmo. Entiendo que es lo segundo porque incluso ante lo que él vio en ese momento, él aún así en buen dominicano le dio para allá. Por lo tanto, es un acto de heroísmo y no necesariamente un acto de cordura. Cuando, con toda seguridad, aunque yo no estuve ahí, pero sintiéndome padre también, cuando él vio eso, él lo que vio fue más bien la posibilidad que él tenía de rebasarlo. O sea, en él operó un sesgo de impacto. Que es cuando usted hace un análisis rápido, se enfoca en la meta, en el objetivo, y en aras de alcanzar esa meta u objetivo, minimiza el impacto. Minimiza la gravedad del mismo. Eso se llama sesgo de impacto. Jochi Batista lo que vio todo el tiempo fue la posibilidad de llegar a salvar a sus hijas. Por eso fue que todos los obstáculos que encontró en el camino los fue sobrepasando. La misma lógica que le llevó a dejar a su esposa en el auto, en el tapón, y salir e irse en el motorista. Fue la misma lógica que lo llevó a tratar de sobrepasar esa cañada, como le dicen en los barrios, para llegar a su destino final. Por lo tanto, mi conclusión es que sí. Fue un acto de heroísmo. Luis Inqui Mojica es el delivery de la empresa o plataforma Péridos, ya que atiende el llamado de Jochi Batista, quien se desmonta de su carro, deja a su esposa, y va a socorrer a sus hijas que estaban en su casa solas. Eso fue aquel fatídico viernes del diluvio. Ya todos ustedes saben cuál fue el desenlace lamentable de esa acción. Voy a comentar en otro capítulo sobre el tema de Jochi Batista y la reflexión que me quedó sobre eso. Ahora, quiero concentrarme aquí en este muchacho, en este delivery, porque ahora el público está pidiéndole a la empresa Péridos Jack que se haga cargo a nivel, diría yo, laboral de lo que queda. Hay que establecer que en términos objetivos, estas empresas usualmente no hacen contratos normales o clásicos de tipo laboral, de que bueno, que te toca doble sueldo, que liquidación, vacaciones, etc. Es un asunto que estos jóvenes hacen en calidad de freelancer y que es posible, si vamos a estudiar el caso de las obligaciones que tenga Péridos Jack, en efecto, no le toque legalmente absolutamente nada de lo que le está exigiendo a la ciudadanía a esta empresa, que le dé una invernización a los familiares, si tiene esposa, que se haga cargo de los gastos del entierro, etc., etc. Ahora bien, y esto no es por ser, digamos, alegre y buscar, digamos, ser el chico simpático con las masas. Es lo que menos soy. Ahora, analizando el tema en frío, yo veo que la empresa o la marca Péridos Jack está obligada a ello. Porque si lo que se busca económicamente es ahorrarse unos recursos que legalmente no están obligados a desembolsar, en la práctica lo que va a ocurrir es que terminarán perdiendo más dinero. ¿Por qué? Por algo que en el mundo de los negocios llamamos riesgo reputacional. En otras palabras, en lo adelante, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En situaciones menos apremiantes que esas, pero delicadas, los deliveries que trabajan para Péridos Jack no se sentirán motivados a tomar ese llamado. Eso va a afectar a la empresa de cara a los clientes finales. Pero en esa misma línea, el tema de que la empresa se manejó indolente ante este caso, va a dejar una imagen de la misma ante la población, ante la sociedad que va a afectar la valoración que tiene, digamos, la sociedad sobre esa plataforma. Y eso se va a traducir en que la gente consciente o inconscientemente va a preferir otras plataformas que igual tendrán el mismo esquema, pero que no se han visto involucradas en un hecho similar hasta ahora. Y es ahí donde entonces el riesgo reputacional pasa de lo teórico a lo práctico, erosionando el valor de marca. Y esa erosión se traduce inmediatamente en pérdidas económicas. En otras palabras, bien hace pedidos ya en emprender algún tipo de acción humanitaria, no sé, pero una acción que venga a calmar el clamor de la gente. Si no lo hacen, olvídense. Ahorita, señores, sale una persona, un usuario X con un hashtag. Ya basta o basta ya pedidos ya. Un asunto así, qué sé yo. Y aunque la marca pueda recuperarse en unos cuantos meses, en la práctica, cuando tiren los números, se van a dar cuenta que terminaron perdiendo más dinero que comprarle un ataúd a ese muchacho o que pagarle el entierro o que darle un desembolso de hibernización a la familia. Así de simple, así de básico, así de pragmático. El riesgo reputacional en el mundo de los negocios lo es todo porque si no tienes una reputación que vaya delante de ti, no tienes entonces con qué capitalizar, rentabilizar, sacarle dinero a tu marca. Entonces, esa plataforma, pedidos ya, es esa, ¿no? Es esa, no es la otra. Es pedidos ya. Bueno, ellos tienen que pensar en eso, en el riesgo reputacional y olvidarse momentáneamente en que el tipo de contrato que tienen ellos con esos muchachos no los obliga a ese tipo de acciones. Pero ya en última instancia está el tema también de las personas que trabajan para la plataforma. O sea, que no solo es pensar en el cliente final, sino también en quien da el servicio por parte de la plataforma. También ahí el riesgo reputacional afecta mucho porque después de esto, si la marca como tal se ve ajena, distante o indolente, eso lo que va a hacer es que va a disminuir el interés inicial de una persona de ir a ser contratada allá, pero también va a disminuir la intención, la buena onda o el estímulo que tengan los que están actualmente trabajando en la misma. Miren, por ejemplo, un caso pendejo en buen dominicano en donde el riesgo reputacional afecta a una plataforma. El caso Uber del señor que en un Uber le robaron una cartera, un utensilio, un bulto, en fin, el punto es, que él va a reclamar a la empresa como tal. Uber se desliga totalmente del hecho y el drama termina en que él va a las instalaciones principales de Uber acá en el país y termina entrándole a martillazo. Señores, esta es la hora que Uber como tal no se ha recuperado del todo de un hecho tan, digamos, tan dantesco, tan bizarro. Cuando la solución más rápida y al vuelo era ¿Cuánto tenías ahí? ¿Cuánto costaba eso? 50, 100, 60, ya salimos de eso. Pero no, tenían que hacer que el asunto se diera a más y que la marca terminara siendo tendencia de la peor forma por una persona que fue a entrarle a martillazo al local principal. Y cuando la gente averigua por qué fue, la gente entonces se pone del lado del agresor y lo convierte en víctima. No, porque aquí el agresor, si usted lo ve lineal, es el tipo que fue a entrarle a martillazos al local. Pero cuando usted lee, dice, no, espérate. Entonces ahí la gente hace causas comunes con él. Y eso afecta lo que he dicho. El riesgo reputacional de la marca, que es algo con lo que las empresas no deberían jugar y no deberían escatimar, desembolsar dinero a la hora de preservar su nombre y mantenerlo lejos de cualquier escándalo. Y eso es lo que le está pasando ahora a feridos ya. Cometerían un gran error si usan la excusa de que fue una situación totalmente aleatoria y que ellos como tal no tenían responsabilidad alguna porque nadie o al menos todos fuimos tomados de sorpresa con ese diluvio que cayó. Sería un error porque al final del día el resultado será el mismo. La marca se verá seriamente afectada. Y si ellos aún no me han entendido, se los pongo en síntesis. En situaciones extraordinarias, las decisiones tienen que ser siempre sensatas. Gracias.